Vengan a mí, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, está cansado, está agobiado, está preocupado, está angustiado, vengan a mí, dice Jesús, lo llama, pero el hombre tiende a alejarse, vengan a mí. Y, queridos hermanos, si hay una actitud que Dios, o una virtud que Dios siempre bendice, es la obediencia, la obediencia, vea usted, todos los milagros implican obediencia, tienen las quinajas, la llenaron, milagro. Milagro, multiplicación de los panes, traigan esos panes y esos peces, milagro, obedecieron. La pesca milagrosa, tiran la red, la tiraron, milagro. El ciego, ve a la parte de la piscina de Siloé fue, milagro. Lázaro, quita la piedra, la quitaron, milagro. En todos los milagros siempre hay una actitud de obediencia.